Gracias a Samil Daniel Castillo por las internacionales de Al Punto. Tenía varios días que no nací en esa sesión, edificante de Samil. Miren, a propósito de las internacionales, la situación en Venezuela es cada vez más difícil. Entonces ahora se está tratando de buscar culpables en los países vecinos. Bueno, Cuba en días pasados lanzó una bola bastante grande de que desde República Dominicana se compiraba o se permitía que despegaran naves aéreas, aeronaves, con destino a Venezuela para llevar la famosa ayuda humanitaria. Cuba de manera alegre dijo eso y eso sin duda alguna afecta las relaciones de amistad que ha tenido históricamente hablando la República Dominicana con Cuba, con Venezuela. Recordemos muy bien que en Venezuela, Venezuela fue el lugar escogido por el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, para ir a pernotar sus últimos días de vida. Y ahí murió, en 1876 murió Duarte, allá en 26, en de julio de 1876 murió Duarte, allá lamentablemente ahí. Entonces, desde ese entonces y de antes de ahí, Venezuela y República Dominicana lo unen lazos indisolubles, como también nos unen con Cuba. En Cuba vivió Máximo Gómez, nosotros le dimos a Cuba a Máximo Gómez. Aquí en República Dominicana se concertó una de las reuniones históricas de aquella época. El manifiesto de Montecristi que se firmó aquí en República Dominicana entre José Martí y Máximo Gómez para viabilizar el proceso de independencia de Cuba, que es junto a Puerto Rico uno de los últimos lugares de la región que se independizó. Entonces, hoy el gobierno dominicano, a través del ministro de información de la presidencia, que llamaba el ministro, el ministro de información, ha negado que desde el país se planifique acciones terroristas contra Venezuela. Bastante oportunas estas declaraciones del gobierno dominicano, que ha negado de forma categórica esas aseveraciones que se hicieron desde Cuba en contra del país, en contra de la amistad entre República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela. José Delio Jiménez. Mira, Ramón y amigos televidentes, para nadie es un secreto que la proclamación de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino de este país, es el principio del fin de esta cruel dictadura que está poniendo a sufrir de una manera calamitosa todo un pueblo que ha salido a recoger el mundo buscando, buscando vida, porque la verdad es que es escasa la calidad de vida en Venezuela y precisamente hoy es un día trascendental, ya que ya llegó el primer avión con la ayuda humanitaria a la frontera de Venezuela con Brasil. También algo importante es que hoy hay un concierto en Cúcuta, frontera con Colombia, donde hay unos 30 artistas, pero hay que ver la calidad, Ramón, de esos artistas. ¿Y lograron penetrar al Estado? No, porque están del lado de Colombia. Entonces, el concierto va a ser en Colombia. El concierto va a ser en Colombia, sí. Ok, ok, como cocina bien potente. Pero en la misma frontera. Y a menos de, dice la prensa, que a menos de, qué sé yo, 100 metros, hay una, porque fíjate cómo que se maneja la dictadura, hay una tarima del oficialismo, mientras en la tarima del lado de Guaidó está Juane, Diego Torre, Santiago Cruz, hay un artista, no recuerdo el nombre, norteamericano, pero una leyenda. Oye, hay 30 artistas, 30 luminarias. ¿Y del otro lado del oficialismo? Del otro, no se sabe. No se sabe quién. Hasta el día pasado tenían a, tenían, ¿cómo se llama el cantante este que era de los Guaraguaos? Ali. Ali. Ali primera. Mira, el señor que era, bueno. La primera voz de los Guaraguaos. De los Guaraguaos. Pues, era de los pocos artistas, creo que, bueno, unos 4, 5, 6 artistas revolucionarios que ya por mantener su coherencia, ¿no?, en términos ideológicos, pues se han quedado, ahora esta vez no tienen artistas, entiendo yo, que presentar porque ya lo hubieran anunciado. El caso es que este concierto, tú sabes que los conciertos siempre han sido usados para causas sociales si han dado resultados, han dado resultados, entonces, unos para recaudar fondos, otros para causas justas, como esta, justas desde el punto de vista de uno, ¿verdad? Pero la verdad que nosotros entendemos, en cuanto a esas declaraciones que ha dado el gobierno dominicano, yo entiendo, Ramón, que debe, que ojalá y el gobierno mantenga esa coherencia y esa objetividad de que se dé cuenta cómo son los dictadores y que se aferre a no cambiar su posición en contra de esa dictadura y favorecer a este muchacho que con hidalguía, con valentía, ha decidido y que yo sé, yo sé, que va a ser no más que un presidente interino, y bueno, y si se quiere proclamar precandidato o candidato, que lo haga, pero estamos seguros que lo va a hacer dentro de un plano de justicia, de transparencia y apegado a lo que son los fundamentos de la democracia. Bueno, sin duda alguna, Gaby, estamos en una situación sumamente difícil. Venezuela cada vez más aumenta sus niveles de pobreza, de indigencia. Hay muchas personas que no tienen medicamentos básicos para preservar la salud, la escasez de alimentos. Mira, dos muertos y dos heridos por ataque militar en la frontera entre Venezuela y Brasil. Esos son titulares de la prensa de hoy. Sí. Indudablemente que los seguidores de Nicolás Maduro lucen muy desesperados, muy desesperados. Y como usted está en una situación, ahora tiene él un gran poder detrás, todavía que son los militares. Sí. Porque han sido los únicos privilegiados en Venezuela. Todo para los guardias, como diríamos aquí en República Dominicana. Así es, así es. Y si sobra algo, también para los guardias. Y si todavía queda un chinchín, también para los guardias. Después, la población en sentido general, pues, no recibe los alimentos, las medicinas básicas para preservar la vida. Sin duda alguna, que Venezuela es un país inmensamente rico en minería, petróleo, oro, hierro, rico en agua. El 65% de la energía eléctrica que se produce, que se coloca en línea en Venezuela, es producto de presas hidroeléctricas. O sea, que no tienen necesidad de usar el petróleo que tienen para generar energía eléctrica. Sino que los ríos son tan caudalosos que mueven plantas generadoras de electricidad a bajos costos. Y si tiene agua también, puede producir muchos rubros alimenticios. Claro, el agua es riqueza, Gaby. O sea, que la agricultura también es floreciente. Pero, ellos históricamente han descuidado la producción agrícola. La han descuidado porque, sí, sí, sí. Porque tienen bastas extensiones que no la cultivan. Exacto, que su riqueza es el petróleo. Exacto. Allá en Venezuela existían grandes fincas dedicadas únicamente a la crianza de ganado, de caballos. Oye, bien de caballos. Sí, de caballos. En vez de usar esas tierras para cultivarlas. Sí. Lo que tenían era un inmenso potrero. Convertido en un gran potrero a cielo abierto. Un potrero a cielo abierto. Entonces, esperemos que Venezuela logre superar esta situación. Que, aún después de concluido el gobierno de Nicolás Maduro, tendrá que transcurrir un buen tiempo. Para que la estabilidad vuelva a reinar en Venezuela. Porque los daños que se han producido al aparato productivo nacional han sido muchos. Y muchos capitales han salido huyendo de Venezuela. Aquí la República Dominicana es un ejemplo. Fue asiente de los capitales, de la fuga de capitales venezolanos. Vaya a la plaza San Billy. Es capital venezolano. En su gran mayoría. Asociado a un empresario dominicano. Hoy ministro de Relaciones Exteriores. Pero hay una gran inversión venezolana en esa plaza. Y así usted puede transitar por diferentes lugares de la capital dominicana del país de Santiago. Y va a encontrar mucha inversión venezolana. Así como usted encuentra las mujeres y los hombres venezolanos. Las mujeres en especial vendiendo caramelitos en las esquinas. Así usted encuentra también capitales venezolanos aquí en el país. Entonces si esos capitales que han huido a Brasil, a Panamá, a República Dominicana vuelven a Venezuela. Eso tendrá que tomar un tiempo. Venezuela podría florecer de nuevo. Como una gran potencia económica. En vez de ser Brasil la que se convirtió en la séptima potencia del mundo. Toda la condición la tenía Venezuela. Toda la condición estaba en Venezuela. Sin embargo, miren lo que ha ocurrido. Históricamente hablando, Venezuela ha estado sepultado ahora en la miseria. Bueno, creo que la comparación ahí con Brasil-Brasil tiene muchos recursos. Sí, sí, tiene muchos recursos también. Pero ciertamente te doy la razón de que es un país inmensamente rico. Con un nivel, dada esa riqueza, de un nivel de vida. Tú sabes que yo recuerdo los años 90. En los años 90 la gente, clase media alta, la clase media y media alta, iba de compra a Miami. Sí, a Miami. Los fines de semana. Y los venezolanos emigraban. No, 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 no. ¿Y cómo va a emigrar a un país donde su patria con todo? No salían de Venezuela. Si salían era de viaje de placer. Así es lo que te digo. Y tiene un nivel, y tiene un nivel Venezuela de sus ciudadanos. Un nivel académico, un nivel educativo. ¿Entiendes? Que con esta dictadura se ha visto mermado porque yo, particularmente yo tengo una persona vinculada a la familia de mi esposa que tiene un colegio, su empresa, su negocio en Venezuela. Y eso se ha visto de una manera afectada. No, no, eso se rumbó. Que ella me dice que de 600 estudiantes que tenía, los que tiene son menos de 100. Y tiene mucho. O sea, tiene mucho todavía. Bueno. Señor Gaby, el tiempo se agotó por el día de hoy. Por esta semana vamos a esperar que nuestros amables televidentes tengan un feliz fin de semana. Y el lunes, Dios mediante, estaremos de vuelta con ustedes con más en El Punto Gaby Retorna el martes. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!